Hoy no es un día más, el día del nacimiento de la patria, si se construía una nación y que una nación no se podía construir si no estaba impregnado de sentimiento nacional. Y es ahí donde comienza a tomar auge la construcción de una nación con un pensamiento nacional que nos caracteriza como argentino, que nos hizo grandes como nación. Esos 33 diputados asumieron el costo de hacer lo que se debía hacer y no cayeron en la mediocridad. De conformarse con hacer lo que se podía. Y esta policía no puede estar ajena a esta construcción porque un policía de esta provincia no puede conocer lo que es la indiferencia. Solamente tiene que conocer la gloria. Y esa gloria surge de las acciones cuando se llevan adelante desde las llamas sagradas de la vocación de servicio. Y se cumple con la generosidad de estar dispuesto a entregar la vida en el cumplimiento del deber. Cada una de nuestras generaciones que nos precedieron, la historia los puso a prueba. Y hoy nos están poniendo a prueba con esta pandemia que puso de rodillas a las grandes potencias del mundo. Y nosotros estamos acá con la misma fuerza, con el mismo compromiso que asumimos ante el Presidente de la Nación y nuestro Gobernador. Pero quiero decirles que solamente en el ejercicio y en el cumplimiento de las leyes vamos a obtener para nosotros y para nuestros ciudadanos el espíritu libertario de nuestra independencia. Por eso les exijo orden, subordinación y valor para servir con gloria y honor.